Entonces sí, efectivamente América Latina tiene un enorme potencial principalmente porque es acá, es en la región en donde se encuentra la mayor disponibilidad de recursos biológicos. Eso evidentemente el recurso biológico es lo que determinará cuál es la biomasa disponible, además de su disponibilidad de incorporar nuevas tierras, además de la infraestructura productiva con la que ya se cuenta, de su ubicación estratégica para conexión con mercados internacionales. Entonces efectivamente América Latina tiene un rol protagónico que jugar. ¿Cuál es el enorme reto? Bueno, el enorme reto es cómo aprovechar, digamos, un concepto de bioeconomía que fue inicialmente formulado principalmente en Europa como un concepto muy vinculado a lo tecnológico, muy vinculado a este nuevo desarrollo tecnológico que permitía tener nuevos aprovechamientos mucho mayores a los que hoy se hacen, cómo aprovechar eso para realmente operativizarlo en el desarrollo productivo de la agricultura y de los territorios rurales. Y efectivamente es bien sabido que es ahí, es en la agricultura y en los territorios rurales en donde están las mayores limitaciones. Es decir, ahí es donde se carece de infraestructura, ahí es donde hay zonas más pobres, ahí es donde hay zonas más deprimidas. Entonces ese es el reto y eso es exactamente en lo que el ICA está trabajando, digamos, cómo realmente potenciar el recurso biológico que está ahí presente a partir del desarrollo tecnológico, cómo traer la tecnología para tener respuestas prácticas y operativas. Esa es exactamente la misión que tenemos por delante. En este caso América Latina tiene cartas para jugar este partido. Esto es como si fuera un partido de póker y nos ha tocado una buena mano, estamos sentados a la mesa. ¿Qué quiere decir? Están jugando el juego nuestro. ¿Por qué? Es una región biodiversa, con recursos biológicos y biomasa excedentes en relación a la producción, no lo mismo que pasa en el resto del mundo, con capacidad de agua que también puede, no solo son tierras fértiles, sino también agua, otro de los insumos importantes para la generación de biomasa. Y al mismo tiempo, como siempre fue una región muy basada en recursos naturales, muy, digamos, se habló como de la maldición de los recursos naturales, hoy podría ser una bendición. Esto ha hecho que existan disciplinas asociadas a esto, existen largas tradiciones de carreras de agronomía, de forestación, de veterinaria, de medicina, de química, vegetal y animal. Todo esto hace que entonces tengamos recursos naturales y tradición de investigación. Entonces, no solo es que contamos con recursos naturales, sino que además, o sea, los insumos, sino también contamos con capital intelectual, que nos permitiría también posicionarnos. Obviamente, educación, educación hasta en primaria, secundaria, universidades, la gente en las empresas, para qué es la bioeconomía, cómo trabajar la bioeconomía. Sin embargo, también es el tema de cómo la academia puede integrarse con el sector privado, con las industrias, para pasar este tema de Death Valley y sacar los resultados de los laboratorios a las industrias, a los mercados, para sacar este potencial de la bioeconomía. La bioeconomía ofrece la oportunidad al mirar el producto o los commodities o los productos que usualmente asociamos con la agricultura desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva de sus componentes, de su valor intrínseco, del ciclo energético básico que está detrás de ellos, estamos generando oportunidades en el territorio. Lo importante ahora es que estamos cambiando el foco, la forma en que nos aproximamos a esa riqueza biológica, que es una de las capacidades, uno de los distintivos de la región, de casi todos los países de la región, grandes y chicos, todos tienen más o menos eso como distintivo. Y esa forma distinta de mirarlos desde el punto de vista de la oportunidad económica que genera el recurso, yo creo que es un cambio radical, un cambio disruptivo, porque significa que el punto de partida para una nueva forma de ubicarse en el mundo. Como dije antes, lo que tenemos que hacer para potenciar el aprovechamiento de la bioeconomía es pasar del discurso a la acción. Lo primero que hay que hacer es una tarea de difusión, una tarea de evangelización, si me permiten la palabra, para explicar de la manera más simple posible los alcances que ofrece la bioeconomía. Después hay que definir con los gobiernos que estén interesados, y Costa Rica parece ser un país que está muy interesado, definir hojas de ruta para ir pensando cómo fortalecemos la institucionalidad al interior de esos países. No hay recetas únicas, habrá casos en donde habrá que seguir ciertos senderos que propone la bioeconomía y otros habrá que utilizar otros senderos. Pero en todo caso nos parece que es algo que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver resultados concretos y avances significativos. Así que como director general del ICA me siento orgulloso y convencido de que es un camino a explorar. No es la panacea, no es la solución a todos los males que aquejan a la América desde hace muchos años, pero me parece que es un camino que va a ser muy interesante transitarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!